con ustedes. Es un reto a diario el poder investigar, el poder pedirle al Espíritu Santo que nos hable y que por medio de su palabra podamos ser transformados. Esta noche es una reflexión muy linda y pues que quiero compartir con ustedes. Ha sido de mucha edificación para mi vida, así que pues le pido al Espíritu Santo de Dios que por medio de esta palabra pues también toque sus corazones y que se haga rema. Vamos a comenzar alabando a nuestro rey y pues como lo dice el tema, verdad, con pasión, con entusiasmo, con gozo, con alegría, porque él se lo merece. Amén. Así que dispongamos nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro ser para poder alabar a nuestro rey. Amén. Así que adelante con la alabanza, Cristian, por favor. Amén. Así que adelante con la alabanza, Cristian, por favor. Y de aquel que me amó, rendirme en adoración, Cristo a ti derrama mi corazón. Oh, mi Jesús, por mi canción, mi pasión, vives en mi corazón, gloria a ti, Jesús. Oh, mi Jesús, quiero postrarme a tus pies, quiero besarlos de azul, palabras de amor a expresar, aquel que su vida entregó. ¿Cómo podré yo pagar tan grande amor? Quiero dar mi vida a aquel que me amó, rendirme en adoración, Cristo a ti derrama mi corazón. Mi Jesús, por mi canción, mi pasión, vives en mi corazón, gloria a ti, Jesús. Mi Jesús, por mi canción, vives en mi corazón. Quiero dar mi vida a aquel que me amó, rendirme en adoración, Cristo a ti derrama mi corazón. Oh, mi Jesús, por mi canción, mi pasión, vives en mi corazón, gloria a ti, Jesús. Quiero dar mi vida a aquel que me amó, rendirme en adoración, gloria a ti, Jesús. Toda la tierra, toda creación Prepara el camino a nuestro Señor Pronto vendrá Jesús Los pecadores regresarán Y todo cuerpo te exaltará Pronto vendrá Jesús El Señor pronto volverá Tu iglesia, Dios, lista está Todo ser clama por su Rey Amén Pronto vendrás No tardes más Pronto vendrás No tardes más Habrá justicia, renovarás Eres eterno, fiel y rey ¿Cuándo vendrá Jesús? El Señor pronto volverá Tu iglesia, Dios, lista está Todo ser clama por su Rey Amén Pronto vendrás No tardes más Pronto vendrás No tardes más Creo que regresarás Dios, yo sé Que volverás Creo que regresarás Dios, yo sé Que volverás El Señor pronto volverá El Señor pronto volverá Tu iglesia, Dios, lista está Por ser clama por su Rey Amén El Señor pronto volverá Tu iglesia, Dios, lista está Por ser clama por su Rey Clama por su Rey Amén Pronto vendrás No tardes más Pronto vendrás No tardes más Hay un cerdo y una gallina Caminando solos Haciendo una lluvia de ideas Sobre las nuevas empresas Que piensan crear De repente la gallina Tiene una gran idea Oye cerdo Creo que deberíamos poner Un restaurante El cerdo contesta Podría ser ¿Cómo lo llamaríamos? La gallina responde ¿Qué te parece Huevos con jamón? El cerdo piensa un momento Antes de decidir Que no, gracias ¿Por qué? Pregunta la gallina Bueno Porque tú estarías involucrada Pero yo tendría Un verdadero compromiso ¿Lo entiendes? Lo entendieron Qué bonita reflexión ¿Verdad? Qué manera tan amena De poder Entender Lo que es El compromiso Y pues Lo que es solamente Estar involucrado ¿Verdad? Pues ayer de verdad Que la palabra Que Erika trajo Para nosotros Fue De gran edificación Para mi vida Fue como un sacudir ¿Verdad? De poder Ver cómo Hay diferentes Personas De cómo Transmitimos ¿Verdad? La palabra de Dios Y ver Esa emoción Esa pasión Con la que Erika Estaba hablando Cómo ministró Nuestros corazones A través de la alabanza Y la adoración Pues es Contagioso ¿Verdad? Cualquiera que Que no pueda Sentir Esas vibraciones A través De la computadora Pues yo creo Que está Muerto ¿Verdad? Porque Lo que El Espíritu Santo de Dios Puede Transmitir A través De una pantalla Es Es muy hermoso ¿Verdad? Entonces pues Fue por eso Que El Señor Puso en mi corazón Que Pues pudiera Compartir ¿Verdad? Esta palabra Que El Señor Pues Me inquietó ¿Verdad? A poder Ver Cómo Otras personas Pueden llegar A tener Esa pasión Por Cristo Esa entrega Ese compromiso Esa disposición ¿Verdad? Es muy Muy hermoso Entonces pues Por eso fue que yo Titulé esta Enseñanza Entrega Pasión Y compromiso Y yo me quise Dar a la tarea Un poquito De buscar De qué se trata La entrega ¿Cuál es el significado De una entrega? Y pues Normalmente pues Si Me hubieses preguntado Antes de De ponerme a buscar Pues entrega Es entrega ¿No? Estoy entregando Para mí Eso era lo que era La entrega Pero Buscándolo Quiere decir Dice Poner En manos O en poder De otro Alguien O algo Es Despojarse Ceder La opinión Ajena Entonces El Señor pues Hablaba en mi corazón ¿Verdad? Que primero Para nosotros Poder llegar A estar Apasionados Por su reino Por su palabra Por todo lo que Envuelve Lo que Él quiere que Hagamos Servirle Adorarle Compartir Como hemos estado Escuchando Todas estas enseñanzas El ir Y hacer discípulos El ir Y predicar En las naciones El ir Y servir El ir Y entregarnos Pues Primero Tenemos que Poner En manos De Dios ¿Verdad? Que es El principal Motivo De nuestra Vida ¿Verdad? El poder Entregar Todo lo que Somos Nuestros pensamientos Nuestros sentimientos Nuestros anhelos Nuestros sueños En el momento En el momento En que nosotros Estamos Entregando Nuestra vida Por completo Pues El Señor Comienza A tener El derecho ¿Verdad? De Transformarnos Comienza A poder Transformar Nuestros pensamientos Ya no es Lo que nosotros Queremos Sino lo que Él quiere Ya no es Lo que nosotros Sentimos Sino lo que Él nos hace sentir Entonces Es hermoso Poder estar Apasionados Por su presencia El poder Estar Apasionados Por su reino El poder Estar Apasionados Por su obra Y entonces A mí Me di Pues también Un poquito A buscar La palabra Pasión ¿Verdad? Y quiere decir Se relaciona Con todo Aquel sentimiento Que profundamente Genera un tipo De impacto Que puede ser Incluso Hasta un dolor Físico Y psicológico Hacia algún Tipo De pensamiento O querencia Cuando Pues todas Aquí las que Estamos reunidas Estuvimos O estamos Enamoradas De Nuestras parejas ¿Verdad? Cuando nosotras Estábamos En esa Conquista ¿Verdad? Nosotros Entregamos Pues Nuestro tiempo Entregamos Tal vez Hasta nuestros Propios gustos ¿Verdad? Entregamos Tal vez El sacrificarnos De comernos Una pizza Por quedar Bien El poder Cuando estábamos Con Christian ¿Verdad? Pues Él me conoció Así Llena de vida Y Este Pues Cuando comenzamos A salir Con Con Christian Pues Comenzamos A Crear Hábitos Diferentes ¿Verdad? Él sí estaba En el gimnasio Él estaba Haciendo ejercicio Él trabajaba Él trabajaba Un trabajo físico Bien fuerte Y entonces Pues Él estaba Delgado Estaba Musculoso Entonces Obviamente Lo que yo Quería ¿Verdad? Era conquistarlo Era entregar Pues Todo lo que Pudiera Hacer Que él Estuviera Feliz Conmigo ¿Verdad? Entonces Me recuerdo Las primeras salidas Que íbamos A un restaurante Pues Yo solamente Comía una ensalada O tomaba Un vaso Con agua Y él me decía Pero es que No quieres comer No, no Gracias Ya comí Pero ahora Pues Ya perdimos La La pena ¿Verdad? Ahora sí Encargamos unos tacos Este Bien ricos Pero entonces Cuando nosotros Estamos En esa conquista Pues nosotros Entregamos Sin reservas ¿Verdad? Cuando estamos En ese Enamoramiento Nosotros Estamos dispuestas Hasta sufrir Estamos dispuestas Hasta tal vez A sentir dolor Hay personas Que dicen Es que yo estoy Locamente Apasionado Por esa persona ¿Verdad? Y qué hermoso Sería decir Lo mismo del Señor Qué hermoso Sería decir Estoy Entregando Mi cuerpo Mi alma Mi espíritu Todo mi ser Ante el Señor Estoy Entregándome Sin reservas Estoy Locamente Apasionada Por Cristo Por su palabra Por su obra Por su reino Qué hermoso ¿Verdad? Hay una canción De Virgilio Que canta Esa canción ¿Verdad? Dice Loco por Jesús Por aquel Que me dio Que me dio La vida ¿Verdad? Y este Es bien Hermosa Su grupo Se llama Contagiosos ¿Verdad? Y qué hermoso El que nosotros Podamos contagiar A otros De ese amor De esa pasión De esa pasión De esa entrega Total Que uno siente Por el reino Y eso fue lo que Erika me transmitió Ayer Por eso me dio La tarea De Pues Profundizar ¿Verdad? En el Poder Yo siempre le he Dicho Que ella Pues es Un Modelo A seguir Para mí ¿Verdad? A mi madre El ver Como Pues Ellas están Dispuestas Muchas veces Hacer esos Sacrificios ¿Verdad? Por Cristo En el Momento En que nosotros Nos fuimos De vacaciones A A Georgia Yo podía Ver Lo que Mi mamá Representaba Realmente Esa palabra Esa pasión Y ese Compromiso Por el Reino Y le decía Mamá Pero estamos De vacaciones Y ella me decía Pues es que yo Tengo un Compromiso Yo tengo Un Pues una Una cita ¿Verdad? Tengo algo Ya establecido Y si está En Pues en mis Fuerzas Pues lo voy a hacer Entonces Eso es algo Pues digno De admirar ¿Verdad? Es algo Como yo le dije Una vez a una persona Yo no puedo Tener ídolos En la tierra Mi Mi creencia No me lo permite Pero sí ¿Por qué no? Lo que Dice Dios ¿Verdad? O sea Dar al César Lo que es del César Y por qué no Admirar a las personas Que Pues sí Hacen sacrificios Que sí Hacen una entrega Que sí Obviamente Somos seres humanos ¿Verdad? A veces Pues Fallamos A veces A veces Caemos A veces Estamos Como Veía una Una foto Hace ratito En Facebook Y decía Mi Perspectiva De cómo Llegar a la meta Y entonces Estaba un muñequito Hasta abajo ¿Verdad? Y era como una montañita Y se había una flecha Así Para una estrella Y decía Mi Enfoque Hacia mi meta Y entonces Decía Perspectiva ¿Verdad? Y abajo Había otro muñequito Que decía Realidad Y era bien chistoso Porque era El mismo muñequito Que estaba mirando Hacia la meta Pero entonces Habían curvas Habían Zig zags Habían Caídas Pero Finalmente Llegó a su meta Y yo creo que La vida de nosotras Es así ¿Verdad? Desafortunadamente A veces Es un sub y baja A veces son desiertos A veces son pruebas Pero el objetivo es Llegar a la meta Es poder Apasionarnos Por su reino Y es poder Tener de verdad Un compromiso Pero Bien fundamentado ¿Verdad? En la roca Que es Cristo Y el compromiso Decía Es un contenido Que te Obliga Por medio De un acuerdo O promesas A llevar Un pacto Un pacto Pues los matrimonios ¿Verdad? Cuando Ya finalmente Establecimos Que Cristian y yo Queríamos vivir Para toda la vida Pues Hicimos Un compromiso ¿Verdad? Hicimos Una promesa A Dios Que nos íbamos a amar Para toda la vida Que iba a ser Hasta que la muerte Nos separara Y que eso Iba a ser Un cordón De tres dobleces Que íbamos a estar Cristian En yo Pero El primer Objetivo Era Jesucristo Y si los dos Estábamos enfocados En esa meta Pues nuestro matrimonio Iba a ir De mejor En mejor ¿Verdad? El propósito es Pues cumplir Con lo que Dios Estableció Para los matrimonios ¿Verdad? Que fuésemos Uno solo Que estuviésemos Bien enfocados Que juntos Pudiéramos crear Nuestros hijos Amarnos Respetarnos Seguir las leyes Que Dios estableció Para los matrimonios ¿Verdad? Que fueran Un hombre Y una mujer ¿Verdad? Así que Pues Este tema De verdad Que me emocionó Esta reflexión Me llenó De mucha alegría De poder Ver Con muñequitos La ilustración De lo que es La realidad ¿Verdad? Hay muchas De nosotras Que tal vez Pues sí Hasta hoy Hemos estado Solamente Involucradas Como la gallina En el reino Pero Hemos estado Ya como Lo decía La oración De Claudita Pues ya Es tiempo De comer Carne Es tiempo De masticar Bien La palabra Que el Señor Quiere darnos Y ya Se acabaron Los batidos Se acabó La lechita Es tiempo De ponernos Bien enfocadas ¿Verdad? Porque Pues como decía Esa canción Tan hermosa El Señor Pronto Vendrá El Señor Ya está ahí A la puerta Y pues La novia Tiene que estar Lista Tenemos que estar Con nuestras Vestiduras Bien blancas Resplandecientes Para ese Momento Donde se Llegue Esa cita Divina Con él ¿Verdad? Entonces Mamá Si me puedes Leer Lucas 14 25 Al 27 Dice Grandes Multitudes Iban con él Y volviendo Se les dijo Si alguno Viene A mí Y no aborrece Su padre Y su mujer Su madre Y mujer E hijos Y hermanos Y hermanas Y aún también Su propia vida No puede ser Mi discípulo Entonces ¿Vestidí siete? Sí, vestidí siete Por favor Ok Y el que no lleva Su cruz Y viene en pos De mí No puede ser Mi discípulo Wow Qué tremendo ¿Verdad? La palabra De Dios Lo está diciendo ¿Verdad? Si nosotros Realmente Queremos ser Sus discípulos Pues Es momento De sacrificarnos Es momento De dejar Como Mi mamá Nos compartió Esta semana Las excusas ¿Verdad? Ven como Todo se va Hilando Como si fuera Una telaraña Linda Y pues El Señor Nos está hablando El Señor Quiere que Pues Permanezcamos Firmes Sabemos que Tienen tiempos Más difíciles Hemos estado Viendo como Pues Hay guerra Hay tantas Cosas tan Horribles Está Yo creo que Fue esta semana Que Me compartieron Un video Creo que Fue alma De un choque Que Sucedió En la 95 Era una persecución Impresionante El choque Fue Pero Horrible El carro Se volteó Completamente Y salieron Y salieron como Cinco Muchachos Y la policía Era Pues Bien desesperado ¿Verdad? Con ese coraje Los sacaron De la camioneta Y los esposaron Y así Pues Hay mucha maldad En la tierra ¿Verdad? Como para que Nosotros Estamos perdiendo El tiempo En tonterías Es tiempo De estar Invirtiendo Nuestro tiempo En el mejor Momento En el mejor Lugar Que es Como dice Esa canción ¿Verdad? No hay lugar Más alto Que estar A sus pies Entonces Si nosotros Queremos ser Realmente Sus discípulos Dice su palabra Pues nosotros Tenemos que hacer Una entrega Total ¿Verdad? Y eso era Lo que pudimos Ver al principio Era Poner En manos De Dios Todo Lo que somos Si me puede Deer Mateo 22 37 Por favor Dice Jesús le dijo Amarás al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Y con toda Tu alma Y con toda Tu mente Amén Entonces En la pasión ¿Verdad? No hay versículo Que describa Mejor esa palabra Si nosotros Queremos Amar A Dios No lo vamos A amar A medias No lo vamos A amar Pues hoy Sí Mañana No Como tal vez En algún Momento Pues llegamos A hacerlo Con nuestra Pareja ¿Verdad? Nos peleábamos Un día Y de pronto Terminábamos La relación Y ya No Con Dios Es para Toda La vida Como el Matrimonio Nosotros no Podemos estar Jugando Que Dios Hoy Sí Mañana No Hoy Estoy Frío Hoy Estoy Tibio Su palabra Lo dice ¿Verdad? Que Él Por ese Amor Mutuo Esté Pero Ferviendo Esté Constante ¿Verdad? En todo Tiempo Y dice Su palabra ¿Verdad? Amarás al Señor Con todo Tu corazón No con un poquito Con toda Tu mente O sea Quiere que Tanto lo que Sintamos Como lo que Pensamos Sea para Él Sea con Todo Con todo Nuestro corazón Con toda Nuestra mente Con todas Nuestras fuerzas Sin Reserva Sin Limitarnos Con todo Lo que Somos Con toda Nuestra Energía Con todo Lo que Vivimos A diario Así Quiere El Señor Que nosotros Lo amemos Con pasión Y si me Puedes leer Éxodo Dos Del Veintitrés Al Veinticinco Aconteció Después de Muchos días Murió el Rey de Egipto Y los Hijos De Israel Gemían A causa De La Servidumbre Y Clamaron Y subió A Dios El Clamor De Ellos Con Motivo De Su Servidumbre Y Oyó Dios El Gemido De Ellos Y Se Acordó De Su Pacto Con Abraham Isaac Y Jacob Y Miró Dios A los Hijos De Israel Y Lo Reconoció Dios Amén O sea que En estos Tiempos Está sucediendo Exactamente Lo mismo ¿Verdad? Hay una canción Bien hermosa Que me gusta Que cantaba La pastora Ninuska Y Decía Y Dios Dios Acordado De Los Olvidados Y Él Ha Proclamado Que Pues Iba a Haber Gozo Iba a Haber Alegría Es Esa La esperanza Que tenemos En Cristo ¿Verdad? Que Todo lo Que Hemos Sufrido Todos Los Desiertos Que Hemos Pasado Todas Las Enfermedades Que Hemos Tenido Todas Las Desilusiones Que Hemos Pasado Pues Hay Un Límite Hay Una Pausa Y Ahí El Señor Nos Va a Cambiar ¿Verdad? Él Nos Va A Redimir Él Nos Va A Hacer Un Cuerpo Nuevo Donde No Va Haber Más Tristezas No Va Haber Más Llanto No Va Haber Más Enfermedad Si No Va Haber Un Gozo Eterno Y Eso Es Yo Creo Que La Esperanza De Todo Cristiano El Día Que Podamos Estar Alabando A Dios Por Una Eternidad Yo Les He Dicho En Varias Ocasiones Que Pues Mi Sueño Es Adorar Con Esa Gran Pastora Verdad Que El Señor La Usó Tanto Para El Ministerio De Danza Como Ella Tenía Una Entrega Una Pasión A Ella Pues Fue Mucho Tiempo Criticada Por El Ministerio De La Danza Por Como Cantaba Que Ya Pues No Tenía Una Una Voz Muy Afinada Pero Lo Que Si Hacía Era Que Yo Le Comparté Con Erika Con Las Chequinas Es Que Puede Que No Tenía Una Gran Voz Pero Tenía Una Gran Unción Tenía Algo De Parte De Dios Que La Osea Con Ella Solamente Decir Unas Cuantas Tonadas En Sus Cantos Pues Le Erizaba La Piel A Uno Porque Estaba Realmente Comprometida Con Dios Estaba Realmente Pues Entregada En Cuerpo En Alma Todo Su Testimonio En Su Enfermedad Ella Murió De Cáncer Y Todos Los Años Que Ella Pasó El Cáncer Ella Siempre Dijo Yo Sé Que Es Por Algo Yo Sé Que Es Para Seguir A Un Siguiente Nivel Yo Sé Que Mi Recompensa Viene Ella Nunca Lo Vio Como Un Desierto Como Un Este Algo Horrible Que Porque Dios Me Hiciste Esto Sino Con Una Experiencia De Vida Con Algo Que El Señor Le Iba Recompensar Y Pues Para Nosotros Poder Triunfar En Esta Vida Nosotros Necesitamos Pasión El Éxito De Una Gran Interpretación Musical O Una Gran Exposición De Arte Hay Un Buen Elemento Indispensable Que Es La Pasión Es A Través De Ella Que Se Logran Las Más Grandes Cosas Por Pasión Podemos Ver A Un Soldado Que Está Dispuesto A Morir Verdad O Sea La Pasión Con La Que Entrenan A Esos Soldados Que Están En Este Momento En Guerra Verdad En Israel Es Pues Se Les Olvida Hasta Quienes Son Yo Creo Se Les Olvida Que Pueden Sentir Se Les Olvidar Hasta Su Familia Ellos Tienen Un Propósito Ellos Están Enfocados Ellos Están Apasionados Por Servir A Su Nación Y Tanto Y Están Dispuestos A Morir Verdad Porque Yo Creo Que Ningún Soldado Que Se Prepara Durante Años Y Está Dispuesto A Ir A La Guerra El Día Que Los Componen Para Llevarlos A La Guerra Se Va A Esconder No La Meta El Objetivo De Ellos Es Poder Estar Al Frente De La Batalla Es Estar Haciendo Uso De Todos Los Entrenamientos Que Ellos Recibieron Y Es Lo Mismo Con Nosotros Somos Un Ejército De Dios Nos Está Entrenando Para La Batalla Verdad Para El Diario Vivir Y Lo Que Él Necesita Es Que Nosotros También Muramos A Todo Nuestro Yo A Todo Nuestras Cosas Que Pues Muchas Vez Pueden Ser Mundiales Vanas Verdad A Que Pues Tal Vez Todo Mundo Nos Queremos Superar Todo Mundo Queremos Tener Una Casa Bonita Un Carro Bonito Una Familia Bien Establecida No Hay Nada Malo En Eso Verdad Lo Malo Es Cuando Estamos Solamente Viviendo Para Eso Entonces Dice La Pasión Hacer Como Hacen Los Deportistas Verdad Por Alcanzar Nuevas Marcas El Premio Y Ganar Una Olimpiada La Pasión Con La Que Esos Muchachos Entrenan Hay Un 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 Video Muy Bonito Que Este Está En Todos Los Lugares Yo Creo Que Ustedes Lo Han Visto Es Un Un Joven Que Va Pues Corriendo Verdad Todo Un Atleta Que Se 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 Preparó Por Años Y Años Y Está Casi A Punto De Llegar A La Meta Y Le Coge Como Un Calambre Y El Pobre Se Tira Al Piso Y Su Papá Se Baja Del Público Y Lo Comienza A Ayudar Y Juntos Cruzan La Meta Entonces La Pasión Que Ese Muchacho Tenía No Le Importó Ni Que Sus Músculos Se Hubiesen Desgarrado El Tiene Un Objetivo Llegar A La Meta Y Ese Es El Mismo Objetivo Que Nosotros Tenemos Que Llegar Tener En Nuestra Mente Es Llegar A La Meta Es Llegar A Poder Abrazar A Jesucristo Es Poder Besar Sus Pies Así Como María Es Poder Decir Pues Con Esa Fe Inquebrantable Verdad Así Como Esa Mujer Que Estaba Enferma Si Tan Solo Pudiese Tocar El Borde De Tu Manto Pues Yo Pudiese Ser Sanada Y Que Privilegio Para Nosotros Que Va Llegar Ese Momento Donde Lo Vamos A Poder Ver Verdad Donde Vamos A Poder Disfrutar Por Una Eternidad De Su Presencia Pero Para Eso Pues Nosotros Tenemos Que Involucrarnos Verdad Tenemos Que Comprometernos Tenemos Que Servir Tenemos Que Entregarnos Tenemos Que Apasionarnos Verdad Hay Una Promesa De Su Parte Verdad Y Es Que Como Lo Decía Este Versículo Verdad Que Si Nosotros Queremos Ser Sus Disípulos Pues Tenemos Que Estar Dispuestas A Entregar Tenemos Que Estar Dispuestas A Morir Para Que Él Viva En Nosotros Entonces Nada Grande Se Puede Lograr Si No Hay Pasión Todo Lo Que Vemos Todo Lo Que Percibimos Todo Se Puede Hacer Posible Si Hay Pasión Si Hay Fe La Pasión Que Tenemos En Nuestros Corazones Es Lo Que Determina Lo Que Harás Y Lo Que Veremos Realizado Para Todas Pues La Mayoría Con Excepción De Erika Tienen Nietos ¿Verdad? Entonces Yo veo Como Cada Una De Ustedes Habla De Sus Nietos Con Una Pasión Con Un Orgullo Con Un Amor Con Algo Que Las Desborda Toda La Vida Escuchado ¿Verdad? Que Dicen Que Las Abuelas Si Aman A Sus Hijos Pero Los Nietos Es Algo Que Realmente Les Produce Una Sensación Pues Diferente ¿Verdad? Porque Son El Fruto De Sus Hijos Entonces Ahí Ya Las Abuelas No Tienen Responsabilidad De Criar Sino De Mal Criar Y Ahí Yo Veo A Todas Como Mal Criaron A Sus Nietos Cada Una De Ustedes Pues Es Ese Amor ¿Verdad? Es Esa Pasión Que Las Hace Olvidarse De Que Un Día Ustedes Establecieron Reglas Y Pues Ahora Están Solamente Para Consentir A Esos Nietos Esa Misma Pasión Es La Que Nos Tiene Que Inundar Para Poder Nosotros Estar Esperanzados Verdad De Poder Ver A Nuestro Maestro De Poder Ver Aquel Que Nos Creó Aquel Que Murió En La Cruz Y Se Entregó Por Amor A Nosotros La Pasión Dicen Si No Hay Pasión Si No Hubiese Pasión No Hubiese Emoción Entusiasmo Motivación Para Vivir Una Vida Emocionante En Cristo Se Necesita Que Haya Pasión El Ejemplo Más Grande De La Pasión Pues Lo Tenemos En Jesucristo Verdad Que Se Entregó En Esa Cruz Por Amor A Nosotros El Tuvo Pasión Por Redimirnos A Toda La Humanidad El Quiso Que Pudiésemos Tener Esa Redención Verdad A Través De Su Sangre Esa Pasión Por Obedecer Al Padre Que Quiere Tener Esa Obediencia Verdad Esa Pasión Por Vencer Al Mal Tuvo Una Pasión Que Lo Caracterizó Muy Hermosa Por Darse A Nosotros Verdad Por Darle Sentido A Nuestra Existencia Y Poder Darnos Una Eternidad Sabemos Que Si Nosotros Queremos Vivir Una Eternidad Pues Nosotros Tenemos Que Reconocer Que Solamente Hay Un Mediador Entre Dios Y Los Hombres Jesucristo Verdad Y Que Si Nosotros Reconocemos Ese Sacrificio De La Cruz Si Nosotros Reconocemos Que Solamente Por Medio De Jesucristo Nosotros Podemos Tener La Entrada Al Cielo Pues Tenemos Boleto Seguro Verdad Hay Dos Fundamentos Esenciales Que Dios Estableció Verdad Para Poder Transmitirnos Esa Pasión Que Fue La Fuerza La Fuerza Que Hay En Nuestros Corazones El Ímpetu Y Algo Cuando Escuché Esta Palabra Del Ímpetu Pues Yo Sabía Que Era Pues Como Las Ganas Verdad Que Nosotros Ponemos Para Hacer Algo Pero Buscando Como Más Profundo Encontré Un Significado Que Decía Que El Ímpetu Se Asemeja Al Movimiento De No Hay Algo Más Impresionante Yo Creo Sobre La Fase De La Tierra O Una De Las Cosas Más Impresionantes Que El Mar Verdad Si Uno Lo Dejasen Yo Tuve La Oportunidad Gracias A Dios De Poder Estar En Un Crucero Y Fue Algo Impactante Es Algo Que Uno Se Siente Nada Era Un Crucero Que Iba A Ir A Ya se Me Olvido Donde Fui Bueno Fuimos A Las Bahamas Y Este A Una De Las Playas De México Entonces Cozumel Hubo Un Momento Donde El Barco Ya Estaba Pero Pues En La Nada ¿Verdad? Volteábamos Derecha Izquierda Atrás Arriba Abajo Subíamos Al Último Piso Bajábamos Y Eso Era Agua Pura Y Eso Nos Da Un Sentimiento Pues De Angustia ¿Verdad? De De Emocion De De Ver Que Imagínense O Somos Nada ¿Verdad? En Un Océano Gigante O sea Nos Podemos Sentir Guau Que No Somos Nada ¿Verdad? Entonces Si Podemos Tener Ese Sentimiento Ese Impacto Por Ese Mar Pues ¿Qué Podemos Esperar De Aquel Quien Creó Ese Mar ¿Verdad? De Aquel Que Creó El Cielo La Luz Las Estrellas El Sol Pues Es Algo Realmente Impresionante ¿Verdad? Entonces Al Poder Ver Que Dios Quería Que Tuviésemos Ese Ímpetu Esa Como Se Mueven Esas Olas Del Mar ¿Verdad? Con Esa Fuerza Que Cuando Están Unos Huracanes Pues Tiene La Fuerza De Levantarse De Hacer Tornados Marinos De Poder Levantar Carros Edificios Cuántas Destrucciones No Hemos Visto En Estos Años ¿Verdad? En Los Huracanes Y Ver Esa Fuerza Esa Pasión Que Tienen Esas Olas Por Cumplir Su Objetivo ¿Verdad? Destruir Moverse Alzarse Tener Vida Y Poder Salir Del Mar ¿Verdad? Entonces Pues Eso Me Impactaba Realmente Yo decía Guau Qué Impresionante Sería Que yo Pudiera Impregnarme De Tener Ese Ímpeto Como Las Olas ¿Verdad? De Poder Destrozar Toda Artimaña Del Enemigo De Poder Derrotar Todo Pensamiento De Satanás Y Ver Que La Obra Que Él Estaba Dispuesto A Realizar En Mi Matrimonio Pues Ha Sido Quebrantada Ha Sido Polverizada Por El Poder De Jesucristo ¿Verdad? Esa Es Una Un Sueño Es Una Meta Que Debemos De Tener Todos Los Días ¿Verdad? Que Nuestro Objetivo Sea Que Todas Las Artimañas Que Satanás Él Vino A Robar A Matar Y A Destruir ¿Verdad? La Palabra De Dios Los Dice Que Estos A Pegar Un Aruñito ¿Verdad? Ellos Están Dispuestos A Despedazar Entonces Mamá Si Me Puedes Leer Marcos 12 30 Hasta El 31 Marcos 12 30 31 Y El Segundo Es Llamarse Al Señor Tu Dios Con Todo Tu Corazón Y Con Toda Tu Alma Y Con Toda Tu Mente Y Con Todas Tus Fuerzas Este Es El Primer Mandamiento Y El Segundo Es Semejante Amar A Tu Prójimo Como A Ti Mismo No Hay Otro Mandamiento Mayor Que Estos Wow O sea Que Para El Señor El Amor Y La Pasión Es Bien Importante ¿Verdad? Dice Que No Hay Mayor Mandamiento Que Este Que Sea Amarlo Con Todo Lo Que Somos Para Poder Ver Amar A Dios Y A Las Personas Aquellos Que Nos Rodean A Sí Mismo Como A Nosotros Cuando Jesús Dijo Estas Palabras Él Hizo Énfasis En El Amar Pero No De Cualquier Forma Nos Dice Que Debemos Amar A Dios Con Pasión O Sea Con Todo Nuestro Corazón Con Toda Nuestra Alma Con Todas Nuestras Fuerzas No Podemos Amar A Dios Débil Mente Y Eso Realmente Me Impresionaba Verdad Porque Digo Yo Poniéndome A pensar Cuántas Veces He Amado A Dios Mediocre Mente Ustedes Se Pueden Preguntar Esa Misma Pregunta Y Yo Creo Que Sin Como Se Dice Sin Miedo A Equivocarme Pudiesen Pudiese Decir Que Ustedes Han Contestado Que Sí Que Lo Hemos Amado Mediocre Mente Dios Nos Amó Con Todo Lo Que Era Nosotros Tal vez Si nos Preguntaran En este Momento Estás Dispuesto A Dar La Vida Por Cristo Una vez Mi Mamá No Lo Preguntó Verdad Y Pues Tal Nosotras Podemos Decir Que Sí Pero Estuviésemos Dispuestas A Ser Latigadas Como Él Fue Latigado Escupido Como Fue Escupido Despreciado Exhibidas Tal Vez Pues Si nos Dijesen Eso Lo Pensaríamos Un Poquito Después Diríamos Que Sí Pero Qué Hermoso Es Esa Muestra Amor Amor Dios Hizo Por Nosotros Verdad Para Que Pudiésemos Gozar De La Vida Eterna Si En Este Momento Nos Pudiésemos A Pensar Si En Nuestras Manos Estuviese Que Nuestra Familia Pudiese Gozar De La Vida Eterna Estuviésemos Dispuestas A Morir Tal Vez Pudiésemos Pensarlo También Un Poquito Más Verdad Y Tal Vez De Pronto Algunas Por Sus Hijos Diríamos Que Sí Pero Por La Prima Por La Tía Por La Abuelita Por Por Alguien Que Tal Vez Esos Parientes Lejanos Que Tal Vez No Conoces Ni El Nombre Estuviésemos Dispuestos A Morir Pues Ahí El Señor Nos Está Hablando Verdad Que Nosotros Tenemos Si queremos Cumplir Con Sus Mandamientos Verdad Y Para Él Para Dios Este Es Uno De Los Mandamientos Más Grandes Amarás A Tu Prójimo Como A Ti Mismo Hay Algo Que Pues Tengo De Admiración Verdad Por Una Persona Que Sembró Mucho Tiempo En La Vida De Santiago Y Pues Todas Lo Conocen Verdad De Mari Y Ella Constantemente Pues Le Compraba Ropas Su Nieto Iba Y Le Daba Lo Que Ya El Niño Ya No Quería Verdad Y Ella De Pronto Le Compraba Alguna Ropita Un Poquito Más Sencilla Y Se La Daba Yo Sé Que No Hay Casualidades En Esto La Casualidad Que La Ropa Que Le Compraba El Nieto Ya No Le Quedaba Y Después Sorpresa Le Quedaba Justo Santiago Y Hasta Que Dice Mari Que Una Vez El Señor Pues Le Habló Y Le Dijo Bueno Así Como Te Esmeras En Comprarle Esa Ropa De Marca A Tu Nieto Pues Porque No Le Empiezas A Comprar Esa Ropa De Marca También A Santiago Y Pues Cualquier Persona Lo Diría Hoy Este Pues Hoy Una Prendita Verdad O Dos Pero Ella Dio Esa Muestra De Amor De Amar A Su Prójimo Como A Su Nieto Mismo Eso Es Algo Digno De Admirar Tal Vez Muchas Podemos Sembrar Pero Sembrar Lo Que Nos Sobra Como La Gallina ¿Verdad? Podemos Sembrar No Tanta Calidad Porque Pues Es Difícil ¿Verdad? Y Que Hermoso El Poder Nosotros Sembrar En El Reino Con Esa Calidad ¿Verdad? Poder Entregarnos Al Padre Como A Nosotros Mismos ¿Verdad? Amar A Dios Como Nos Amamos A Nosotros Mismos O sea Nosotras No Estamos Dispuestas Muchas Veces A Pasar Calor No Estamos Dispuestas A Pasar Frío No Estamos Dispuestas A Pasar Hambre No Estamos Dispuestas A Caminar Mucho Entonces El Testimonio Que Erika Compartí Ayer De Que Pues No Solamente Invirtió Un Poquito En Esa Muchacha Sino Que Fue Y De Verdad Que Me Conmovió Esa Esa Testimonio Porque Yo me Podía Imaginar A ese Niño Chiquito Brincando De Alegría Y Solamente Por el Simple Hecho De Coger Un Helado Entonces Que Bendecidas Somos Nosotros Hermanas De Poder Gozar De Tantas Bendiciones De Poder Tener Una Casa De Poder Tener Un Carro De Poder Tener Un Trabajo De No Pasar Frío De No Pasar Calor De No Pasar Incomodidades De Tener Nuestros Zapatos De Tener Un Alimento De Tener Una Computadora De Tener Un Teléfono Donde Nos Podamos Comunicar Que Hermoso Es Verdad Entonces Dice Cuando Jesús Dijo Estas Palabras Él Hizo Énfasis En El Amor Por Eso De Cualquier Forma Nos Dice Que Debemos Amar A Dios Con Pasión Con Todo Lo Que Somos Sin Argumentos Verdad Dijimos Que Pues Muchas Veces Nosotras Amamos Débilmente A Jesús Dice Simplemente No Comprender Por El Contrario Aun Cuando Parece Difícil Decir No Aquello Que No Nos Conviene Eso Es Amar A Jesús El Tal Vez Ir A Una Fiesta Donde Estén Escuchando Música Secular Y El No Hacerlo El Decir No 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 Quiero Ir Gracias Ahí Estamos Amando A Jesús Porque Sabemos Que Si No Está Glorificando A Dios Pues Está Glorificando Al Diablo ¿Verdad? Entonces Si Nosotras Queremos Amar A Dios Con Pasión Pues Tenemos Que Hacer Sacrificios Aunque No Nos Gusten ¿Verdad? En Ese Momento Aunque Parezca Descabellada Esa Idea Y Lo Hacemos Pues Dios Nos Va A Recompensar ¿Verdad? Dice Hay Que Hacer Compasión Lo Que A Dios Le Agrada De Esto Él Nos Deja A Por Eso Él Nos Deja A Su Espíritu Santo Y El Dominio Propio Para Tener Esa Pasión Correcta Y Hay Dos Aspectos Que Tienen Que Ver Con Amar Al Prójimo Pero De Una Forma Especial Amarlo Como A Ti Mismo En Qué Forma Te Gustaría Ser Tratada Uy Esa Pregunta Está Difícil ¿Verdad? De Qué Manera Nos Gustaría Ser Tratadas A Nosotras Por Ejemplo Cuando Vamos A Un Restaurante Toda Persona Que Va A Un Restaurante Le Gusta Ser Bien Atendida ¿Verdad? Le Gusta Que Le Traigan La Comida Caliente En Lo Personal A Mi Me Gusta Que La Comida Hierva Y Estoy Soplándole Media Hora Pero Así Me Gusta Entonces El Día Que Yo Invite A Alguien A Comer Pues Me Gusta Darle Lo Mejor De Mi Verdad No Me Gusta Las Personas Que Han Podido Tener El Privilegio De Venir A Mi Casa Pues Saben De Eso Verdad Que A Mí Cuando Cocino Me Gusta Dar Lo Mejor De Mi Verdad No Me Gusta Dar Un Sandwich No Si No Me Gusta Esforzar Me Preparar Me Dar Lo Mejor De Mi Verdad De Pronto No Puedo Dar Un Buffet Increíble Pero Doy Lo Mejor De Mi Verdad Dice En Que Forma Te Gustaría Recibir De Que Manera Les Gustaría Recibir A Ustedes A Ustedes Les Gustan Los Regalos Como Dice Mi Hijo Chipis Baratos O Les Gustan Los Regalos Pues Que Uno Ve Que La Persona Se Esmero Un Poquito Hay Regalos Que No Tienen Precio Yo Conservo Una Mariposa Una Flor Y Un Cuadro De Globos Que Es Algo Muy Muy Hermoso Que Atesoro Con Todo Mi Corazón Porque Ese Tipo De Regalos Tú Sabes Que La Persona Se Tomó Un Tiempo Y Más Ese Tipo De Trabajos De No Sé Cuántas Horas Habrá Invertido En Ese Globo Y Yo Lo Tengo Este Cuadrito En La Entrada De Mi Casa Y Cada Vez Que Veo Ese Cuadro Me Recuerdo De Esa Persona Especial Que Claudita ¿Verdad? Aprecio Mucho Ese Regalo Entonces Cuando Doy Regalos Pues Me Gusta Ser Detallista También ¿Verdad? Un Detallito Chiquito Pero Que Que Se Vea Que Tuve El Tiempo De Pensar Que Iba A Hacer Para Quién Iba Hacer Un Detallito ¿Verdad? Entonces Así Tenemos Que Ser Nosotros Todo Lo Que Nos Guste Recibir Pues Vamos A Darlo ¿Verdad? Entonces ¿Cuándo Te casaste Tony? ¿Cómo? Tu tiara Cuando Te casaste Ah ¿Viste? ¿Dónde Está? ¿Cuál? Tu tiara La La Diadema No te había Entendido Ah Ese Es Otro Regalo Que Conservo Con Con Todo Mi Mi Corazón Y Miren Ahí está Un Regalo Que Dio Claudita Mi Mamá También ¿Verdad? Una Mariposa Espectacular Esa Tierra Tiene Historia Esa Tierra De Verdad Que Me Acabas De Recordar Algo Que Ya Me Removió No Dios Eh Hasta Ahorita Estoy Entendiendo Algo Que Pues Que El Señor Me Está Revelando Verdad Eh Los Regalos Que Se Piensan Se Aprecian Verdad Entonces Eh Las Cosas Que Ah Como Se Dice Que Son Transmitidas De Una Generación Hacia La Otra O De Una Persona Que La Usó Y Fue Dada La Otra Pues Es Un Gran Compromiso Porque Esa Tiara Pues Significa Verdad Que Nosotros Así Somos Con Los Esposos Verdad Somos La Corona Que Los Adorna Somos La Corona Que Pues Que Los Representa Verdad No Somos La Cabeza Del Hogar Pero Somos La Corona Que Brilla Verdad Que Le Da Pues La Cara Al Matrimonio Y El El Haber De Pronto En Ese Momento Eriquita No Pude Pensar El Significado De Esa Corona Pero Ahora Pues Es Una Tremenda Responsabilidad El Saberlo Que Esa Princesa Que Portó Esa Corona Y Y Tenía Esa Impartición Ese Poder Del Espíritu Santo Pues Lo Recibo En Nombre De Jesús Es Un Compromiso Y Un Honor Tener Esa Corona El Poder Portarla Con Esa Gallardía Con Esa Pasión Que Me Transmitiste Ayer Pues Es Es Un Honor ¿Verdad? Y Gracias Gracias Por Por Ese Regalo Gracias Por Por Invertir Tu Tiempo Y Y Transmitirme Todo Lo Que Tú Has Aprendido Te Dije Una Vez Que Yo Quiere Aportar Lo Mismo Que Tú Tenías No Sabía Que Tenemos Que Pasar Tantos Desiertos Y Dolor Para Poder Apreciar Lo Que El Espíritu Santo Regala Pero Pero Vale La Pena Los Sacrificios Vale La Pena El Tiempo Invertido En El Reino El Vivir Compasión Y Y Compromiso ¿Verdad? No Hay Recompensa Más Grande Que Eso Te Amo Te Bendigo Estoy Orgullosa De Ser Tu Hermana De Poder De Verdad Que Ese Canto Que Cantaste Ayer Era Bien Impresionante Cómo Transmitías Esa Pasión Verdad Y Eso Pues Es Alentador Es Envidiable De La Buena Te Amo Te Bendigo Y Gracias Gracias Por ser Un Ejemplo Para Mi Vida De Verdad Que Si Eres Una Gran Disípula He Disipulado A Muchas Mujeres Porque Es Parte De Mi Asignación Pero Yo Te Honro A Ti Hay Que Saber Pagar El Precio Muchos Hemos Anhelado Lo Que Cristo Tenía Porque La Palabra Dice Que Cristo Tenía Autoridad Y Todos Decían ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién es Este? Que habla con Esa Autoridad Que Aún Las Aguas Le Obedecen La Autoridad Hay que Ganársela Y Tiene Un Precio Alto En El Mundo Espiritual Y Tú Has Tremenda Para Pagar Ese Precio Pero Ese Señor Te Está Honrando Y Si Es Una Es Una Investidura De Autoridad Lo Que Señor Nos Está Dando Porque Son Tiempos Donde Dios Va Usar A sus Mujeres A sus Hijas Así Que Eres Totalmente Correspondida Y Amada Hasta Zacatecas Así Es Qué Chulas Mis Chicas Verdad Ya Me hicieron Embarrarme Aquí De Lágrimas Pero Son Lágrimas Santas Verdad Es Hermoso El El Poder Dar Ejemplo Verdad De Lo Que Estamos Predicando Es Siempre El Señor Pues Es Hermoso Conmigo Siempre Él Me Da El Privilegio De Poder Predicar Con El Ejemplo Verdad Es 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 Lindo Poder Escuchar Meditaciones Reflexiones De Compromiso Verdad El Poder Transmitir Esa Pasión Por Cristo Esa Energía Esa Anhelo Todos Los Fines De Semana Que Danzo Y Más Ahora Que Lo Danzo Cada Otra Semana Es Impresionante Que Voy Pero De Verdad Reventada En Mi Cuerpo Voy Triturada Mi Físico Ya Han Pasado Casi Un Año Que Tengo Unos Dolores En Los En Los ¿Cómo Se Llama Esto? En Los Hombros Y Le Digo A Mi Mamá Cada Vez Que Yo Me Monto En Ese Altar O Se Me Olvida Todo Se Me Olvida Todo Dolor Se Me Toda Queja Avanza Me Translado Hacia Los Cielos Me Transporto Y Se Me Olvida Todo El Señor Me Llena De Esa Pasión Con La Que Me Gusta Danzar De Verdad Tres Hores Después Pues Viene La Triste Realidad De Verdad Que Sigue Molestando A veces Ahí Pero El Señor Ha Sido Bueno El Señor Ha Sido Maravilloso Y Dice De La Misma Manera Que Esperas Recibir De Esa Misma Manera Debes De Dar En En Definitiva La Cruz Refleja La Pasión De Jesús Tenía Que Jesús Tenía En Su Corazón Y Ese Ejemplo Es Hoy Para Nosotros Un Motivo De Agradecimiento La Cruz Es La Señal De Pasión Y De Triunfo Consta De Dos Maderos Que Se Cruzan Y Esta Ilustración Me 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 Gusto Mucho Dice Que Verticalmente Representa La Restitución De La Relación Y Amor Hacia El Padre Ama Al Señor Tu Dios Con Todo Tu Corazón Y Con Todas Tus Fuerzas Y Con Toda Tu Alma Y Con Toda Tu Mente El Otro Madero Es Horizontal Y Eso Nos Recuerda La Relación Y La Restitución Con Los Demás Como Amar Al Prójimo Como A Nosotros Mismos Eso Nunca Lo Había Escuchado Y Me Impresionó Mucho Dice Jesús No Hay Mayor Mandamiento Que Este Pregunta Mis Amadas ¿Cuántas Estamos Enfocadas En Nuestra Pasión ¿Hacia Que Estamos Enfocando Nuestra Pasión Estamos Teniendo La Actitud Correcta De Amar A Dios Y Al Prójimo Como A Nosotros Mismos Permitamos Que Jesús Venga A Nuestra Vida Y Que El Espíritu Santo Pueda Enfocar Nuestra Pasión Correcta Y Y Que Sea Él Con Su Gracia Sublime Y Amor Que Nos Enseñe El Poder De La Cruz Esta Reflexión De Los Animalitos Que Vimos Al Principio De Verdad Que Yo Sé Que A Partir De Hoy Me Va A Marcar Mucho Más Para Toda Mi Vida Y Me Va A Recordar Cómo Me Quiero Ver Yo Antes De Que Le Enseñara La Reflexión A Cristian Le Decía A Ver Dime Con Quién Te Identificas Más En La Vida Cristiana Eres Un Cerdo O Eres Una Gallina Y Entonces Él Se Quedó Impactado ¿Verdad? Me Decía ¿Cómo Que Una Gallina? Y ¿Cómo Que Un Cerdo? Ninguno De Los Dos Me Dice Sin Haber Mostrado Ya ¿Verdad? Entonces Esa Pregunta Yo Les Hago A Ustedes ¿Con Qué Se Identifican Esta Tarde? Están Identificadas Con Esa Gallina Que Ella Solamente Estuvo Dispuesta A Involucrarse En El Asunto Y Dar Lo Que Le Sobraba Ella No Estaba Dispuesta A Sacrificar Y Solamente Si Quería Tener Un Negocio Si Quería Tal Vez Tener Un Reconocimiento Si Quería Ser Parte De Pero Ella No Estaba Dispuesta A Sacrificar A Ella No Significaba Nada El Poder De Pronto Dar Una Decena De Huevos Todos Los Días A Diferencia Del Cerdo ¿Verdad? El Cerdo Decía Bueno Realmente Si yo Quiero Meterme En Este Negocio Pues Yo Voy A Hacer Esto Yo Voy A Tener Que Estar Realmente Comprometido Porque Ahí Voy A Tener Que Morir Para Poder Ser Parte De Este Negocio Entonces Esa Misma Pregunta Pues Yo Les Hago A Ustedes ¿Verdad? Estamos Dispuestas A Hacer Unas Cerditas Que Estemos Dispuestas A Morir Que Estemos Dispuestas A Dar Esa Carne Y Eso Pues Se Refleja Mucho En El Espíritu ¿Verdad? Con ¿Cómo Se Dice Conjuga Muy Bien Encaja Muy Bien Con Con El Decir Que Toda La Vida ¿Verdad? Hemos Escuchado Que Esta Carne Que Nos Como Dice Palo ¿Verdad? Esta Carne Que Es Constantemente Estamos Luchando ¿Verdad? Pero Si Nosotros Ponemos En El Asador Esa Carne Y Morimos Pues Vamos A Resucitar Con Cristo ¿Verdad? Entonces Vale La Pena Morir Vale La Pena Invertir Como Ese Cerdito ¿Verdad? Y Dice Los egoístas Son Como La Gallina Entregan Lo Que Les Sobra No Lo Que Les Cuesta Mientras Que Los Generosos Son Como El Cerdo Dan Todo De Si Sin Importar El Precio Con 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 Que Hagan Feliz Al Otro No Es Lo Mismo Compromiso Que Involucrarse En La Vida El Compromiso Entonces Es Una Obligación Contraída Con Una Palabra Dada Involucrarse Es Estar Incluido En Parte De Comprometerse Dice Vayamos Allá A ver Me Perdí Ok Vayamos A Juan 3 16 Porque De Tal Manera Amo Dios Al Mundo Que Ha Dado Su Hijo Unigénito Para Que Todo Aquel Que En Él Cree No Se Pierda Más Tenga Vida Eterna Amén Pues Que Todo Aquel Que Crea En Él No Se Pierda Y Tengamos Vida Eterna Dios Es El Más Grande Ejemplo No Solo De Estar Comprometido Con Nosotros E Involucrado Dios Nos Dio A Su Hijo A Su Único Hijo Para Que Muriera Por Nuestros Pecados Verdad Porque Tú Y Yo Para Que Tú Y Yo Viviésemos Eternamente Con Cristo En Romanos 5 8 Mamá Romanos 5 8 Más Dios Muestra Su Amor Para Con Nosotros En Que Siendo Aún Pecadores Cristo Murió Por Nosotros Guau Que Hermoso Versículo Verdad Él Muestra Su Amor Para Con Nosotros El Mandamiento Más Grande Que Hay Para Él Es El Amor Verdad Dios Lo Ha Dado Todo Por Nosotros Él Ha estado Involucrado Y Comprometido Con Nosotros Desde El Principio De La Fundación Verdad Con Nuestra Familia Y Con Nuestros Hijos Es Tiempo De De Dejar Los Pretextos Como Nos Hablaba Rosita Las Evasivas Y Las Excusas Para Poder Entregarnos Totalmente A Jesús Dejemos De Ser Como La Gallina Ofreciendo Y Entregando Lo Que No Nos Cuesta Jesús Cuando Vino A La Tierra Se Involucró Con Nosotros Y Se Comprometió Con Cada Una De Nosotras Sin Merecerlo En Este Momento Jesús Nos Está Pidiendo Que Entreguemos Todo Y Así Como En No No Se Si Te Lo Te Lo Dije Mamá Era En La Primera Carta Del Apóstol Juan En El Capítulo Cuatro Del Nueve Al Diez En Esto Se Mostró El Amor De Dios Para Con Nosotros En Que Dios En Vio A Su Hijo Unigénito Al Mundo Para Que Vivamos Por Él En Esto Consiste El Amor No En Que Nosotros Hayamos Amado A Dios Sino En Que Él Nos Amó A Nosotros En Propiciación Por Nuestros Pecados Wow Que Hermoso ¿Verdad? O O sea Que Él Nos Amó Primero Aún Siendo Pecadoras Aún Siendo Traicioneras Aún Siendo Con Esa Carne Viva Él Nos Amó Y Estuvo Dispuesto A Dar A Su Único Hijo Si Hubiese Tenido Más Hijo Pues De Pronto ¿Verdad? Pero Dio A Su Único Hijo Por Amor A Nosotros No Seamos Como Las Gallinas Amadas Muramos Al Mundo Y A Sus Caprichos Muramos A Nuestro Egoísmo Muramos A Los Malos Deseos Muramos A Nuestras Peleas Al Odio Al Que Podamos Comprometernos ¿Verdad? Con Aquello Con Aquel Que Dio Su Vida Por Amor A Nosotros Sin Merecerlo Así Que Pues Para Terminar Quiero Dejarlas Con Una Canción Que Me Gusto Mucho Y Aparte De Todo Lo Que Dice Pues Es La Forma Con La Que Hicieron Ese Video Así Que Pues Las Amo Las Bendigo Espero Que Esta Noche Se Vayan Con Esa Pensamiento En Sus Corazones ¿Verdad? De Que Es Hermoso El Poder Comprometerse Con Pasión Y Con Entrega Al Reino De Dios ¿Verdad? Eso Tiene Recompensa En El Cielo Así Que Las Amo Las Bendigo Comprometámonos Y Apasionémonos Por Cristo Amén Las Amo Y Las Bendigo Amo 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 No puedes más, estoy aquí en tu altar, mi Señor, y esta vez nada irá a mi entrega y mi compromiso. Una vez más, y esta vez más decidido estoy, prepara la fiesta en el cielo, Señor, pues lo decidí. Me entregaré y andaré en los caminos de Dios, abrazaré la nueva oportunidad. Y no hay nada que vaya a impedir, hoy te digo que una vez más estoy aquí en tu altar, mi Señor, y esta vez nada irá a mi entrega y mi compromiso. Una vez más, y esta vez más decidido estoy, prepara la fiesta en el cielo, Señor, pues lo decidí. Me entregaré y andaré en los caminos de Dios, abrazaré la nueva oportunidad. Y no hay nada que vaya a impedir, hoy te digo que andaré en los caminos de Dios, abrazaré la nueva oportunidad. Y no hay nada que vaya a impedir, hoy te digo que andaré en los caminos de Dios, y no hay nada que vaya a impedir, hoy te digo que andaré en los caminos de Dios. Y no hay nada que vaya a impedir, hoy te digo que andaré en los caminos de Dios. lo que el Señor puso en mi corazón mis amadas amén, amén, ay que lindas ilustraciones de verdad que se siente tan bien alimentar el espíritu gracias al Señor por esta noche por su mensaje ahí nos queda la palabrita en el aire lo que dijo Erika si queremos tener más pasión y más compromiso y más entrega hay que pagar el precio quien está dispuesta a pagar el precio vale la pena el premio la recompensa muy linda reflexión Tuni gracias y que el Señor te siga inspirando y motivando y alimentando esa pasión por la obra de Él por tu relación tu comunión con nuestro Señor estoy muy contenta muy complacida con tu vida que el Señor te bendiga yo también te bendigo mi Tuni y pues felicidades por por la dedicación que que a pesar del trabajo que tienes tan pesado pues el Señor el Señor conoce el corazón ¿verdad? y cuando Él ve que aún a pesar de obstáculos o aún del cansancio o del desánimo o lo que sea hay un corazón dispuesto el Señor pone ¿verdad? el Señor imparte así que pues esta noche me gocé mucho gracias al Señor y a pagar el precio a seguir este dando panderazos mañana primero Dios y bueno este Erika se tuvo que ir va a predicar en en el canal que que la invita la pastora Yesenia si empieza a las nueve entonces se va a bañar y a arreglarse para las nueve comenzar también así que bueno que que privilegio y que que bendición el recibir ¿verdad? de parte de Dios el lo que tú decías el privilegio de de predicar su palabra que Él pueda usarnos entonces bueno oremos Cristi también pues tenía unas amistades o unos familiares que iban a llegar pero quien es mi Nancy no puede orar porque está cuidando sus nietecitos no sé